Creo que es bastante grave que a estas alturas del año y después de llevar un año y medio más o menos desde que presumiblemente Marruecos tiene información secreta o información privada del presidente del gobierno el mismo presidente del gobierno no haya citado en Moncloa a los principales líderes de los partidos de la oposición para ponerlo en conocimiento. Esto no es una cosa que se va a quedar con Sánchez y que cuando se marche Sánchez va a quedar libre. No, no, esto es un estigma que nos va a perseguir en los próximos años. Porque claro, no sabemos si la información es privada, que ya sería grave que por ocultar una información privada estuviese traicionando a España. No sabemos si es una información pública que pueda incumbir a cualquier circunstancia de España que ya hemos visto cómo de buenas a primera cambió sobre la decisión española sobre el Sahara. Y claro, lo más grave que hemos visto es la propia resolución que se votó ayer en Estrasburgo y que si no recuerdo mal la había redactado la portavoz del Grupo Socialista. Y recibió una orden de Ferraz, cuidado, Ferraz, no estamos hablando ni de Moncloa. Y votaron en contra de esa resolución. ¿Qué tendrá el dichoso telefonito? Yo creo que es algo muy importante a tomar en cuenta por parte de la oposición. Yo creo que deberían de preguntar una vez y otra en la sesión de control al gobierno y tirar del hilo. Tirar del hilo por lo que decía antes. Porque si es una cosa privada, nosotros, España y los españoles, no tenemos que pagar absolutamente nada porque a este señor le hayan pillado cualquier circunstancia privada. Y si es una cosa que compete a España, estamos ante una alta traición.